¿Cómo les va? Ah, no, en blanco y negro decía porque está Richardino y está Montes. Yo vendría a portar el sector. No, ustedes, no. Hoy Richardino en la mañana parecía Aníbal Troy, lo me hizo acordar Pichuco. ¿Lo vieron hoy en la mañana con Sonia? Pichuco tocaba el fuelle con los ojos cerrados, ¿no? Decía, claro, decía Pichuco con las manos como patio, decía Ferrer. Y Richardino comentaba política hoy con los ojos cerrados. Puñalada en lata de aceite. No sé, no vamos a entrar haciendo una averiguación. Los servicios estarán a sus anchas, ¿no? Pero bien, lo escuchaba hoy en la mañana. Me parece que el tema inicial era la foto del peronismo, ¿no? La de todos unidos triunfaremos. Eso es lo que cantaban ahí los muchachos. Hicieron hasta un video como si fuera USA for Africa. ¿Se acuerdan eso? El We Are The World, cuando estaban todos cantando, que hicieron la película. Ahí está la foto, mírala. Ahí faltan dos. Dos faltan. Atrás de la columna dicen que está Perotti ahí en la llama votiva. Yo no lo he visto. Sí lo vi ayer en la bolsa de comercio. Sí lo vi en la bolsa de comercio, ayer a la tarde, un rato después de la foto esta. Y tampoco lo veo, no veo la fórmula. ¿Ramos está ahí? No, 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 pero la fórmula, ahí está. La fórmula era Perotti y Ramos. Y vos me decís, eso ganaron la provincia, el Senado, qué sé yo. ¿Y dónde están? Pero ya pasó, dice Richardino. Pero no, después vamos a hablar con Richardino de esto, ¿no? Sí, falta Artora, falta la chancha Cosoni también, ¿no? Y ahí atrás está Tessa, atrás de Donelo. Es José María Tessa. Claro, bueno, pero eso es para entendidos. No, pero está bien, la verdad que es una buena foto, es una buena señal. Después vamos a estar hablando de eso. Y ahora para contrapensar un poco de esto, vamos a ir con Borges. ¿Se acuerdan que ayer yo les prometí que íbamos a conversar y a poner... ¿Todavía no está? Y acá hay una conspiración, ¿eh? Acá el protoperonismo está limitando la capacidad de expresión de Borges, porque además estaba con Gary Vila Ortiz, que estaban los dos, le tirabas ahí un plátano, faltaba mi viejo. Richardino me hace a mí acusaciones acerca de Gorila, me dice, aunque ustedes no lo crean. Pero es más, la parte que hemos editado, hablaba de eso, claro, hablaba del peronismo, ¿no? ¿Cómo se enteró Borges? Ese es el pedacito que vamos a poner al aire, porque ayer era el Día del Lector, en homenaje a Borges, y además nos agregamos nosotros el homenaje a Gary Vila Ortiz, que en agosto, no sé si el 5 no era, hubiera cumplido 82 años, Gary. Era del 35, ¿no? Ahí vamos a ver, en un ratito, el tramo en el que Borges cuenta cómo se enteró y cuándo se enteró en una fiesta de disfraces, iba de lobo, no de gorila, cuenta eso él, que había ganado Alfonsín las elecciones en la Argentina. Esa nota es muy poco tiempo después, y es de las últimas notas que se le hizo a Jorge Luis Borges, ¿no? Y queríamos nosotros ayer hacer ese homenaje, Víctor Hipóliti ha conseguido el material, lo ha rescatado del archivo, es en colores, en aquellos años se empezaba a pasar ya en colores, pero veníamos de una costumbre del blanco y negro permanentemente, y la verdad que vale la pena, son dos o tres minutos que vamos a compartir con ustedes en algún momento, en esta tertulia, a la que incorporamos a través del video a Borges, nada menos, y a Gary Vila Ortiz. Bueno, ya les dije, van a estar con nosotros Leo Richardino y Rodolfo Montes, yo iba a comentar, pero lo voy a hacer cuando ya estemos con ellos sentados aquí charlando, una noticia que tiene horas nada más, y que se conoció a través incluso de un pedido de informe de un diputado de la provincia de Santa Fe, candidato a diputado nacional, estamos hablando de Carlos del Frade, porque ha aparecido el defensor del pueblo del Chaco, de la provincia de Chaco, denunciando el cierre de tres ramales, uno de ellos que conecta el norte de la provincia de Santa Fe con la provincia del Chaco, ahí está, el defensor del pueblo intervendrá contra la suspensión de ramales ferroviarios en el Chaco, tras la decisión del gobierno nacional de suspender el servicio de ramales Sáenz Peña, Choritis, Resistencia, Cacuí, Los Amores y el servicio urbano puerto, tiró al puerto biletas y obras del ferrocarril, dice, del ferrocarril cargas en puerto de Barranqueros, la defensoría del pueblo del Chaco, anunció que tomará intervención en defensa de los intereses de los perjudicados en esas decisiones. Bueno, cuando esto se conoció, la noticia, el decreto que había firmado en su momento para que sea solamente un acto administrativo que dependa del ministro, esto de cerrar los ramales, nosotros este lunes que pasó, el 17, advertimos eso en el boletín oficial e invitamos a Eduardo Toñoli, concejal del Partido Justicialista, para hablar sobre este asunto. Toñoli manifestaba ya ese lunes la preocupación por algo que en principio no iba a ocurrir inmediatamente, porque además todavía estamos en un periodo de elecciones. Está bien, hoy Aranguren le pidió a sus funcionarios que desdoblen el aumento de gas para que el boletazo no llegue con toda y completo antes del comicio. Va en cuatro partes. Y además después que se pague en la cuarta parte, o la vez número cuatro, porque no es la cuarta parte, es la parte dividida en cuatro, porque si uno le dice que le paga nada más que la cuarta parte, tiene que pagar todo, viene tremendo el gas, viene otro tarifazo. Y acá está la doctrina Aranguren, nos vemos en octubre a ver qué pensamos del tarifazo. Ahí va. Y dale que va. Ahora, planteaba la cuestión del conflicto de intereses que aparece en cada decisión, decisión, determinación o actuación del gobierno, hay conflicto de intereses. Este tape tiene cuatro días nada más, lo vemos y lo compartimos, es lo que denunciaba en su momento Eduardo Toñoli. ¿No lo tenemos? Está Borges. Estamos diteando Toñoli. Perfecto. Bueno, estas cosas, es mentira, uno dice, estas cosas pasan en vivo, estas cosas pasan si no nos ponemos de acuerdo un ratito antes. Pasa que fuimos cambiando sobre la marcha. Vamos a hacer una cosa. ¿El corte está? Perfecto. Entonces, vamos al corte, vamos a lo seguro. Corte comercial de dos minutos, lo sentamos acá al amigo Montes y al colega Richardino, conversamos de todos estos temas, ponemos lo de Toñoli y vamos a tener a Gali Vida Artis y a Borges. Tenemos más o menos media hora por delante todavía. Ya venimos. ¡Qué lindo momento! ¡Qué bueno verlos ambos juntos aquí! ¿Cómo te va, Pablo? Bien, Aníbal. Un lujo estar con... Chusco viejo. Querido Negro Montes. Está mejor ahora. Pero, escucha, ¿vos lo viste a Víctor Hugo Morales también? Somos gente que tenemos... No, no, no. Víctor Hugo, un ratito no me lo puedo mirar y a la barro menos, pero bueno. Pero teníamos ojos pequeños, ¿qué va a ser? Tiene ojos pequeños, pero un corazón grande. Exactamente. Y una milagra. Eso no distingue. En el en el momento de George Clooney. Es claro, obviamente. Tampoco exageremos. Tampoco exageremos. Dijo que es humilde el hombre. Bueno, yo voy a dejar lo de Borges para estar seguro para después y también lo de Toñoli. Lo de Toñoli podríamos arrancar por acá porque es algo de hace un ratito nada más. No, es tremendo, Pablo. Bueno, los amores provincias... Digo, lo de Toñoli y la decisión del gobierno nacional de levantar rapales. A través de una declaración administrativa del ministro, ¿no? De levantar los rapales. ¿El decreto estaba hecho para esto, Pablo? ¿Lo iban a utilizar mañana, pasado y más? Sí, lo que yo no pensé que a los cuatro días... No, pero Pablo, lo mezclan con otras cosas. Fue una polémica entre el concejal Cardoso y la intendenta Fein por este tema. Cardoso le dice a la intendenta a través de redes sociales ¿cómo quieren que hagamos la segunda mano de la traza que viene de la avenida Costa si no podemos levantar un ramal? Porque Carlitos Cardoso no quiere hacer creer a nosotros que eso es para hacer la avenida. Exacto. En realidad es una avenida que tendría que pagar la Nación y no la paga la Nación. La va a pagar la municipalidad de Rosario. Ahí el primer fallo. Pero ellos quieren hacer ver cómo quieren una medida para disponer rápidamente de las necesidades urbanas, de un ramal, de una avenida, de un emprendimiento inmobiliario. Bueno, ahora le dieron por el lomo a un ramal que cuando se inundan los amores, Pablo, la gente queda aislada. Sí, sí, sí. Queda aislada. Y el norte de Santa Fe con Chaco. Totalmente. La provincia de Santa Fe otra vez afectada. Entonces ahí la pregunta es ¿este gobierno tiene preocupación por las economías regionales? Vamos a ver lo que decía. No hay ningún hecho que lo demuestre. Que además marca el conflicto de intereses. Si no, más tarde queda viejo esto. A ver. El lunes será esto. Sí, sí, sí. Una honda preocupación fundamentalmente porque, a ver, yo he escuchado intentos por minimizar esto, ¿no? Casi como un canto a la idea de la desburocratización en la toma de decisiones. Y la verdad que si uno tiene en cuenta quienes integran este gobierno, y esto no es una chicana, son datos objetivos, empezando por el mismo ministro Dietrich, que es dueño, integrante de una de las concesionarias de autos más importantes del país. Bueno, Aranguren, viene de Shell, pero también me hizo un machete de algunos de los funcionarios del área ferroviaria. Uno se encuentra con Guillermo Fiat, que es el titular de la DIF, la Administración de Infraestructura Ferroviaria, viene de Shell. Marcel Orfvila, de la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado, viene del mercado inmobiliario, de un poderoso grupo inmobiliario. Estamos hablando de terrenos ferroviarios. El titular de Belgrano Carga viene de Mercedes-Benz. Es decir, el lobby de la industria del petróleo, el lobby de la industria automotriz y la inmobiliaria. Nunca fueron afectos al sistema de transporte ferroviario. Además, son los que históricamente hicieron el lobby en distintos gobiernos, a un gobierno que tenía... Faltaría alguien vinculado a una empresa de aeronavegación como para completar todo, ¿no? No, bueno, pero Dietrich, en más de una ocasión, por ejemplo, ha dado referencia de que prioriza el transporte de carga por vía terrestre, por rutas. Incluso ha hablado muchas veces de priorizar, por ejemplo, la aeronavegación. Pero Orfila también es de Aeropuerto de Argentina 2000. Estuvo en el directorio. O sea que... Estamos cubiertos. Estamos cubiertos. Eso que parecía un título catástrofe, ¿no? Es lo que termina pasando. Por decreto, se cierran los ramales. Bueno, ramal que para, ramal que cierra. En este caso, no fue necesario ni que pare. Ni que pare, ¿no? Está activo, con poco tránsito, a lo mejor, poca rentabilidad. No, obviamente, estamos hablando de una zona con poca población que se traslada. Las cargas no deben ser monumentales. Pero bueno, acá... Poco capacidad de respuesta. Además, ¿quién le va a dar pelota al reclamo que se haga ahora más allá de lo que haga el defensor del pueblo? Pablo, ¿había una promesa de darle vuelo a las economías regionales? Bueno, conmigamos algo. Esto favorece otra vez a Hugo Moyano, a los camioneros, el combustible, a todo eso. Esto también es así, porque es un equilibrio, ¿no? Curiosamente, en un momento donde el gobierno nacional parece haber decidido una ambicida contra Moyano o el moyanismo o lo que estuvo ahí representado en la última marcha en la Plaza de Mayo, ¿no? Una situación donde el gobierno nacional se siente presuntamente envalentonado para ir contra cualquier expresión sindical que salga a discutir. Y, por otro lado, el gasoil, el combustible que utilizan esos camiones o esos vehículos que harán el transporte ahora en adelante también. Ahora, Pablo, si vos revisás esta semana para la provincia de Santa Fe es una lágrima porque tenés el biodiesel, 19 bocas de biodiesel están acá en la provincia de Santa Fe. El 80% de la producción. Con los aranceles de Estados Unidos estamos hablando que impiden ingresar a ese país. Después tenés la carne porcina. Cuando estaba levantando la producción en Santa Fe, no solo compramos trabajo norteamericano con la carne de chancho y con el biodiesel, sino que además hasta nos arriesgamos, bueno, acá te lo dijo Contigiani a vos, arriesgamos una cuestión de sanidad animal que tienen los americanos. Ahora, Pablo, de esto algo hay que aprender. Hay que aprender de Trump. ¿Qué hace Trump? Protege a sus trabajadores. Es un loco, quiere hacer un muro, es fascista, todo lo que quiera. Ahora, en esta, protege al trabajo norteamericano. Acá, hace también un par de días atrás, no queremos aburrir con el archivo, pero Contigiani dijo el martes en este programa que iban a interponer ellos algún recurso, primero por esta cuestión de la barrera sanitaria y por otro lado por lo que era una malversación de los acuerdos comerciales y hoy 48 horas después frente a una situación ya indisimulable el canciller Forí manda una carta diciendo que esto tergiversa todos los límites o rompe todos los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Lo publicó el diario La Nación después que estuvo acá Contigiani, las declaraciones de Contigiani y 48 horas después ya con el hecho consumado aparece el reclamo de cancillería. Un reclamo para tener una reunión con el encargado de negocio que parece más bien una reunión para cubrir algo tenemos que decir pero muy tardía la respuesta del Gobierno Nacional me parece por supuesto midiendo el daño que eso produce y sobre todo de opinión pública. Sí, y en la provincia de Santa Fe en la zona que está laburando son 5.000 puestos de trabajo. Claro, no hay una buena noticia porque ayer cuando estuvo Dietrich acá en Rosario en la Bolsa de Comercio Pablo hablaba de inversiones de 450, 500 millones de dólares todo lo que es el cordón el espacio costero de puertos el mayor puerto del mundo ahora vos te pueden contar esa parva de plata y cuando decís a ver cómo se traduce en empleos son 40 30 porque no es un sector que emplee gente estamos hablando de la agroexportación a gran escala eso es lo que fomenta este gobierno los beneficiados son las energéticas los sectores agropecuarios de exportación ahora el campo yo hablé ayer con la gente de Federación Agraria que salía al despacho de Burjá y le pablo por este tema las carnes porcinas le dieron café le dieron facturas ni una sola respuesta le dijeron estas son las reglas del comercio internacional ¿qué hacen todos los criadores de chancho? que también también se fomenta la concentración porque el 90% son pequeños y medianos ese 90% produce el 35% de carne de cerdo el 10% produce el 65% entonces estamos también ante una política económica que favorece determinadamente la concentración en cualquier rubro que vos analices Pablo lo más interesante de todo y ya nos metemos en el tema político estrictamente o analizar lo que genera esto en todo ese sector de producción de chancho la industria láctea la cuenca lechera eso ganó cantar por paliza ganó cantar en los departamentos ganó cambiemos bueno yo digo cantar pero cambiemos lo mismo si hubiera habido como dijo ayer una escoba también ganaba ganó cambiemos en todos esos lugares con todo esto que estamos comentando además de los centros urbanos a donde llega el tarifazo donde llega el gas desdoblado en 4 y llega la electricidad digo esto por la famosa doctrina del anguren si estamos haciendo las cosas tan mal vamos a ver qué pasa en octubre bueno lo que pasó en agosto es para prestarle atención está bien en Santa Fega no el peronismo en su conjunto el cambiemos sacó nada más que un 27% 22% en Rosario bueno también ahora pero esto está pasando ahora después de la interna y antes de la general qué va a pasar para mí no hay una relación directa de estos sectores ni de la gente con la situación económica y con esta política económica no lo relaciona y sigue teniendo el gobierno un elemento poderosísimo en política que es la confianza si no no hay otra explicación bueno confianza que si uno hay un millón de argentinos que compraron 3 mil millones de dólares en un año comprar moneda norteamericana no sé si hay tanta confianza digo el que puede comprar dólares es evidente que hay una constitución de una especie de sujeto de sujeto nuevo relativamente nuevo en la Argentina electoral y cultural digo no es solamente una experiencia electoral la de cambiemos empieza en la ciudad de Buenos Aires se traslada a la provincia de Santa Fe y ahora se constituye en un partido nacional que por supuesto con la ayuda siempre de la Casa Rosada es más fácil constituir un partido nacional pero hay que construirlo y después juntar los votos esto sucedió por eso no se puede subestimar el despliegue nacional de cambiemos que evidentemente está representando a un tercio de la Argentina que siente que se tiene que parar ahí independientemente de los resultados negativos que está teniendo y con la facilitación que le genera una oposición dispersa con 70 y pico por ciento de personas atomizadas en cuanto a encontrar a alguien que canalice sus deseos y preocupaciones no dijo Cato Podis el intendente San Martín dijo bueno está con randazo Cato Podis este que se fue de randazo Cato Podis Cato Podis no, no se fue a ningún lado todavía no se fue está con randazo lo está pensando lo está pensando está en un impas pero dijo una cosa cierta el que quiere votar al oficialismo tiene una ventanilla el que quiere votar a la oposición tiene cuatro o cinco Cristina Fernández de Kirchner tuiteó apoyando esa visión creo que es lo que se viene después de octubre evidentemente me parece que otra vez una transversalidad vos decís no, me parece que rediscutir algunas fracciones de la oposición que van a quedar en una situación minoritaria la foto del peronismo de Santa Fe es clarísimo apunta a eso bueno porque yo calculo que vos me decías que Perotti está tratando de sacarse una de Santa Fe con esto no, en Santa Fe había hoy una reunión después del mediodía con el partido justicialista donde iban a estar los candidatos del partido justicialista allí hay un candidato más directo de Perotti que es Marcos Casteló el cantante del grupo Caniche que hizo una muy buena elección hizo una muy buena elección estuvo reunido con Agustín Rossi Marcos Casteló el día de ayer y se iba a tratar remodelar todo adentro ahora esta foto Pablo que vos a lo mejor te parece mi sueña porque uno que no, no me parece mi sueña no, no, no digo en general porque dicen y bueno pero no es tan real la foto está hay que juntarlo para nosotros yo te puedo asegurar te puedo asegurar a Boazzo que decía que esto espanta el cuco y digo no esto es borgiano no lo suene el amor sino el espanto se hicieron todos juntos ahí por Macri anoche hablé con gente de Cambiemos y ¿sabes lo que me decían? bueno y ¿cómo armamos la foto de Anita con Roy? en 10 minutos todavía no está en 10 minutos dice que están esperando porque las esquirlas todavía bueno pero te quiero decir la foto esta ya es comentada por la otra aparte una foto de dos pero es comentada por las otras fuerzas es comentada por las otras fuerzas que es esta no quiero con esto tener una misión como decís vos pero son más lindos la verdad son más lindos ¿qué sabés negro de esta foto? esta foto la armó el candidato local Roberto Zuckerman que fue llamando pacientemente a todas las partes respecto de la ausencia de algunas ausencias hay un video de eso está linkeado y todo de cómo se saca la foto como te dije como de USAFORÁFICA respecto de la ausencia sobre todo la de Omar Perotti me parece que se refirió acá bueno alguien dijo del sector que armó la foto de lo que tuvieron eso dijo si Omar sabía de la foto no podía pero de pronto nos suma o nos resta Omar Perotti en la ciudad de Rosario que tiene un voto conflictivo con el voto del peronismo hay que ver ahí cómo funciona eso estaba San Luna y la senadora es una foto de Rosario pero la senadora no hay discusión la senadora es quinceanismo bueno pero es senadora nacional claro exacto eso sí no yo tengo esa información de formación Perotti algo va a hacer esa es la sensación ahora porque alguien piensa que Perotti puede llegar a ser candidato y cambiemos dentro de dos años eso lo tira no lo digo en serio lo tira mucha gente pero y si y qué haces con con Corral ponele que Perotti van a una interna abierta Corral y Perotti y a lo mejor las pinas son un poquito descabellados para mí descabellados es algo que empiezan a tirar todo el mundo todo el tiempo pero para mí descabellados pasa que los votos de Perotti si uno analiza los departamentos y ve que el departamento que cambiemos ganó por 11 puntos es justamente el departamento castellano es curioso sí y hay aparte otra cosa más en algún momento va a hablar Perotti nosotros lo invitamos se tenía que ir a Santa Fe hoy yo lo vi ayer paseando por la peatonal iba a la reunión de la bolsa de comercio lo saludé con la mano me saludó después tomamos contacto a través de la producción a ver si podía venir tenía un compromiso previo en Santa Fe desde ya esto va fuera de cualquier chance ahora la semana que viene encantadísimo en algún momento tiene que hablar ahora Pablo que duda cabe yo te digo esto desapasionadamente y demás de todos los dirigentes que estaban allí cuál es la figura del peronismo en la provincia de Santa Fe que suscita mayor interés y expectativa hacia una posible candidatura de 2019 Perotti me parece que eso no hay duda ahora cómo se arma quiénes están cómo se favorece cómo se restablecen los heridos lo que quieran voy a agregar a alguien más voy a agregar a alguien más qué pasa si aparece después de esta foto porque ahí estaba también Pablo Diver porque ahí hay gente que va y conversa con la arquitecta María Eugenia Bielsa es lo que están preguntando mucho la primera pregunta es por Perotti la segunda pregunta es por María Eugenia Bielsa bueno y aparte uno dice el voto que tuvo éxito en la provincia de Santa Fe y especialmente en la ciudad de Rosario al peronismo qué contenido tiene es un voto antimacri neto yo analizo digo los últimos 20 meses de todas las reuniones que tuvo el senador Perotti de todos los acercamientos estuvo más cerca de dirigentes peronistas opositores o más cerca de reunirse con funcionarios del gobierno nacional tal vez con la buena intención de generar cuestiones para Santa Fe puede representar el contenido el carácter puede retener ese fervor de ese voto quién lo va a representar es una pregunta tan es así lo que dice Rodolfo que todos estamos convencidos de que la performance de Agustín Rossi sin Cristina en cancha hubiese sido distinta la presencia de Cristina le dio a Rossi a la candidatura de Agustín Rossi él mismo lo reconoce le dio un aire un espacio absolutamente es decir kirchneristas que por ahí no estaban tan convencidos no lo querían tanto a Rossi los peronistas que mejor le fue fueron los que se pegaron a Cristina ahí está la diferencia con Zuckerman también ahí hay diferencia entre Rossi y Zuckerman como salvando la distancia lo que pasó con el macrismo Roy López Molina puso la foto de Macri grande como la de él y Anita no la puso nunca en la última semana en los últimos dos días pusieron ese video que le salió el tiro por la culata pero después cantar cantar no quería ni salir cantar cuando estaba él y ponía la foto de Macri acá y yo le dije más que la cantar así hablamos con usted no, esto es una chanza pero es así el escenario venía así intentaron hacer eso en el Frente Progresista y no dio el mismo resultado es un escenario incómodo para Perotti a lo mejor en esta coyuntura pero proyectado en 2019 puede haber otros elementos el concepto de unidad ciudadana evidentemente fue un concepto que tuvo su implante su éxito relativo y que ahí el vínculo de Perotti con eso está por verse está bien pero hay otra cuestión a mí yo me parece que el armado de Santa Fe es más prolijo que el de Buenos Aires porque fue adentro del PJ y ahí sí tuvo que ver Perotti y otros dirigentes del peronismo tradicional se corrió Perotti y Armen dijo no, Perotti coincidió con Rossi en eso Perotti dijo hace lo que quiera pero había una idea pero había una idea eso es cierto pero la idea previa de tener un congreso ordenado y todos por adentro estaba en la cabeza de Perotti estaba en la cabeza de Agustín Rossi y a mí me parece a mí me parece que esta foto ganadora Pablo tiene que ver con eso yo no lo vi a Ramos tampoco en la foto no, Ramón no, no bueno vamos a irnos a la pausa para no digo para desprevisar pero para poner un poquito vamos con Jorge Luis Borges y Gary Vila Ortiz desde las lianas Jorge Vila archivo material de archivo año 1983 sobre Finan absolutamente nada pero creo por ejemplo creo que las últimas elecciones han sido un definimiento más importante de la historia argentina es un pueblo que da la impresión de estar loco y que ahora va a llegar resuelto recuperar la cordura la sanidad y la ética también ¿no? ¿tiene esperanza usted en nuestra sí, sí tengo esperanza pero creo que esas esperanzas quizás bueno se cumplan después de mi muerte ¿no? ya que es absurdo exigir milagros inmediatos ¿no? además este país está hecho no tiene por qué reponerse de golpe ¿no? pero con todo yo estaba en Wisconsin yo estaba seguro yo había descontado que triunfarían los peronistas y luego me llegó la buena noticia y era el día de Halloween que era la noche de las brujas de las brujas sí entonces todo el mundo se disfraza y yo para no ser una nueva fiesta me he disfrazado también ya que estaba rodeado de estudiantes de profesores todos disfrazados y yo entré con una gran cabeza de lobo bastante linda que me había costado conservarla dos dólares no era de goma una cabeza de lobo y yo entré en un salón que estaba lleno de gente disfrazada de animales de fantasmas de seres de otro mundo de esqueletos entré diciendo homo homini lupus la frase de Hobbes claro sí el hombre es un lobo para el hombre cuando yo decía eso sentí que me dieron las mangas y me dijeron ha ganado Alfonsín ¿qué sintió en ese momento? pensé bueno ya que está ocurriendo algo tan raro como el hecho de que yo me haya disfrazado yo me haya disfrazado desde que tenía siete años ¿por qué no imaginar un milagro mucho más importante que es el hecho de que bueno de que se salve la paz y que el pueblo haya elegido esto acuerdamente de modo que siente una gran felicidad y seguir rugiendo y seguir rugiendo con alegría ¿cómo se siente un escritor como usted que siempre los periodistas insisten en hacerle preguntas que no tienen nada que ver con la literatura porque a usted le preguntan de política a usted le preguntan de campeonato mundial y bueno pero lo necesitamos como testigo ¿siente esa necesidad de parte nuestra? ¿siente usted que nosotros necesitamos que usted nos diga esas cosas? supongo que si no usted no lo haría pero realmente preguntan a una persona muy incompetente yo no entiendo nada de política teóricamente soy anarquista si yo querría un máximo individuo mínimo de gobierno bueno soy Rodolfo Spencer the man the force of state el individuo contra el estado pero por ahora parece que el estado es un mal necesario bueno como lo es la policía también como lo son los hospitales bueno Rodolfo Montes estuvo Arsenal la noche y nosotros íbamos mandando whatsapps claro a medida que iba a ver como venía mirando las caras semblanteando y demás en un momento determinado aparecía el 37 31 de Bullrich ahí empezó a huecarse había cada vez más lugar en el estadio se fue cambiando el clima a medida que corrieron las horas los escrutinios son una cosa muy particular porque primero el insumo son las bocas de urna hay un momento que ese insumo se vuelve viejo en una hora de las 6 y media 7 a las 8 y media donde empiezan a esperarse ya los números definitivos y ahí cuando aparecieron los números definitivos empezaron las malas noticias en ese galpón de Arsenal que yo pensaba que poco tiene que ver este galpón que no estaba especialmente mal pero con los hoteles internacionales donde eran donde estaban antes los centros de cómputo y además TN titulaba en el julio Brondona no ponía la capacidad de daño tremendo la capacidad de daño y ahí la gente quizá volveremos a los hoteles bueno el servicio de catering no estuvo mal igual a esta hora a esta hora está 60 mil votos arriba en el escrutinio definitivo Cristina Fernández pero además está la tapa de la nación Pablo bueno así la tapa es grande está chiquito pero está la tapa está la tapa de la nación no bueno y empezó un clima complicado 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 y el resurgimiento el resurgimiento como que como el ave fénix se levantó y anduvo y Matarás Martínez es vicegobernador de esta provincia como el gato fénix claro te acordás que dijo el gato fénix es provincia extraordinaria eran los primeros años de la democracia Pablo se estaba aprendiendo se estaba aprendiendo por supuesto y ahí digamos dilucidar la maniobra del gobierno nacional con el tema del conteo de votos llevó su rato siempre hay que decir que en el final en los últimos puntos del recuento en general el peronismo el frente de la victoria ha recuperado votos pero nunca como en este caso que se agudizó y aparte cortarlo a los 95 obviamente fue una trampa artera del gobierno nacional que especuló con esto instalar un zócal un título y demás ahora lo que siempre hay que analizar también que por ahí le gusta un poco a los maquilleristas y demás es que se pudo hacer esa maniobra porque hubo fue más corta la distancia de lo que se esperaba la gran sorpresa es que llega a 3 millones de votos 3 millones 100 va a llegar 3 millones 150 mil votos el candidato Burrich que era un candidato con cero atractivo no peor menos 10 cometió un montón de errores si vos me decías a mi cual era el peor de todo Burrich en 3 o 4 días se mandaba una astracanada bueno desde la de Ana Frank pasando por los drones y la cerveza artesanal en general roca del sur en la campaña del desierto en la campaña del desierto un pibe menos claro un kilómetro más de ruta esos 34 puntos más o menos en el 33 y pico que va a terminar la elección de Cambiemos está a 3 puntos por encima de todas las encuestas que evidentemente el candidato Massa cedió totalmente en esta elección y quedó dejó de ser el interlocutor válido ahí está a veces Cambiemos admite que Cristina ganó en las pasas también bueno Cambiemos admite pero admite hablan de hablan de 0-3 Cambiemos al gobierno hablan de 0-3 si va a terminar en 0-7 0-8 ese es mi cálculo cerca de un punto ¿no? sí que prácticamente 80 o 90 mil votos sería un punto creo que va a ser un poquito menos de eso ahora lo otro lo que vos decís también lo de Massa lo delustó me parece que habría Massa relanzó solito habría que llamarle el Frente Progresista aquí en Santa Fe si las terceras posibilidades quedaron con un espacio público hubo una focalización en que Cristina y lo que rodeaba a Cristina era el vehículo opositor esto quedó así yo presumo que eso cambia para octubre creo yo a ver entre otras cosas porque desde el punto de vista hasta de la lógica y la matemática con Tijani no va a ser una elección tan mala como la que hizo porque imposible solo le queda levantar un poco un poco lo que pueda creo que la ida de otras boletas y la salida de otros grupos menores creo que la definición de la interna en Rosario yo no sé si Roy López Morina y Ana Martínez van a conservar en una sola lista todos los votos que sacaron por separado no lo sé el socialismo se puede beneficiar con algo yo creo que sí también porque fue una interna atractiva había gente con ganas de participar hay que ver también qué pasa con los votos de Rodenas y de la otra lista que no es kirchnerismo digamos a la hora de que van a empezar a agitar que es el kirchnerismo y hay 8 puntos más de votantes seguramente entre 7 y 8 puntos y en la ciudad de Rosario también hay un nivel de impugnado muy superior tres veces más que el de los votos porque la boleta era insoportable insufrible es decir hay muchas cosas hay salida de los votos casi 10.000 de la izquierda con grisolía hay muchas cosas que se modifican las tendencias son fuertes las tendencias son fuertes y marcadas pero va a haber esta experiencia exitosa de la unidad del justicialismo del kirchnerismo puede aún potenciarse más no sé si llegó a su punto por eso no lo sé yo lo que digo es que no es el mismo escenario no se replica en octubre el escenario de las primarias del mes de agosto vamos a ver para dónde va si cambia o no cambia el resultado provincia de Buenos Aires a ver yo no creo que Massa vaya a retener los 15 y pico de puntos y mucho menos randazos los casi 7 que sacó ahí hay 22 puntos entre los dos Massa tiene un juego provincial tiene candidatos de diputado a senadores provinciales tiene concejales no podés soltar con tanta facilidad yo le voto a senador nacional no corté yo creo que ya la limpió Margarita Stolbice ya no está más cerca Margarita Stolbice va solo a todos lados Massa hizo el relanzamiento solo se presenta solo ya no habla más del GEN está tratando de contener o retener votos peronistas también lo mismo le pasa a Randazos con algunos que ya saltaron intendentes que se han ido los que hablan de la unidad y preguntándole a Randazos si sigue o no sigue me parece que eso es un panorama también bueno eso lo decía Cato Poy ratificó eso que Randazos no más allá del gesto que pudo haber hecho Cristina Fernández de Kirchner dice Randazos no se mueve de ahí la pelea sigue si vos me preguntás bien Santa Fe se baja Bobazo yo creo ayer charlé con un rato largo no me dijo eso al contrario tengo que ser absolutamente franco en la charla off the record o fuera de cámara en ningún momento dijo que se bajaba yo lo veo lo advierto veo lo que pasa alrededor veo lo que va a ser la andanada con toda del maquinismo en esta elección tratando de polarizar otra vez y demás Boazo con 100 mil votos se va a la casa y es un tipo que está expectante sí pero si en vez de 100 mil saca 40 mil en la segunda elección en la octubre no volvés ¿entendés lo que quiero decir? el modelo de la campaña en realidad ya lo tiene servido tengo 100, 110 necesito 30 más para llegar no, no, no tengo 100, 110 y con esto ¿qué hacemos? pero si no hubo confusiones él tiene 85 mil si no hubo confusiones en qué cambiamos votaba la gente en la primaria en esta va a estar más claro todavía acá le hace falta 165 mil votos para hacer son 9 en esta oportunidad hay que sacar el 11% bueno podés tomar algún resto si se te acomodan los planetas con algún resto más chico por ahí un poquito bueno estamos cerrando ya alguna cosa que quiera aportar de última hora un dato revelador novedoso no perfecto montes usted algo que traiga allá de donde se atiende bueno el congreso como sabemos en los años electorales desde que se implantaron las PASO baja su intensidad estamos solos no caminás por el caminás por los pasillos no podés ir despacho tanto como eso no baja su intensidad y decir lo que decíamos antes las fuerzas intermedias que articularon con el gobierno nacional quedaron muy debilitadas así que ojo que por más buena elección que termine concretando cambiemos le va a carecer de esos 30 40 votos que necesita para poder tener mayoría propia entonces puede ser una paradoja tengo un poco más pero mi capacidad política es menor bien podría suceder algo de eso muy bien nos volvemos a juntar la semana que viene o la otra cuando esté por acá muy bien siempre bienvenido muchas gracias a ustedes también les deseamos que pasen un buen fin de semana nos encontramos el lunes el lunes esto también es un esfuerzo de producción creo que Luis Opipo estuvo sacando cuenta es el programa número 100 de esta temporada de los días contados ya los muchachos están viendo si las enseñas yo tengo acá en el canal tengo la tablita y los cubiertos los tengo siempre acá si si y jabotellos por ahí dando vueltas artesanal vamos a tomar haciéndole caso a un rito me parece vino artesanal nos vemos el lunes buen fin de semana chao chau Gracias por ver el video.